Buenas noticias para todos los beneficiarios de la pensión bienestar. Te acaba de dar a conocer que se amplía el plazo de registro durante todo el mes de julio. En esta cápsula te voy a compartir la información que debes conocer. Si el tema te gusta, dímelo en los comentarios y regálame un like. Sin más, comenzamos. A través de un comunicado publicado por la Secretaría de Bienestar, se dio a conocer a todos los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad que se amplía todo julio el plazo de registro en la Ciudad de México. Y durante este mes deberán acudir con su documentación al módulo correspondiente en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Si quieres localizar el módulo o mesa de atención que te corresponde para llevar a cabo tu registro, ingresa a la dirección pensión.personasdiscapacidadbienestar.gov.mx En pantalla te voy a poner la página, pues la estás viendo ahora mismo, la dirección pensión.personasdiscapacidad.bienestar.gov.mx Aquí vas a recorrer la pantalla y donde dice ubica tu módulo de registro, vas a poner tu entidad, en este caso vamos a poner Ciudad de México, seleccionamos alguna alcaldía, Tláhuac, por ejemplo, le marcamos que no somos un robot, si es que no eres un robot, y buscas. Y ahí podrás ubicar donde está tu módulo. Por cuanto a la documentación que deberás presentar, en pantalla te estoy compartiendo la información. ¿Qué documentos debes de presentar? Acta de nacimiento legible, identificación oficial vigente, que puede ser credencial del lector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial de INAPAM, o carta de identidad, el CURP, un comprobante de domicilio, no mayor a seis meses de antigüedad, teléfono, luz, gas, agua, o predio, certificado de discapacidad, emitido por alguna institución pública de salud, y proporcionar un teléfono de contacto para dar el seguimiento a tu trámite. Para más información o aclarar dudas, puedes marcar a la línea de bienestar al teléfono 800-639-4264. Espero que esta información te haya sido de gran utilidad, y ahora que ya estás enterado de la ampliación del plazo para tu registro en la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, si conoces a alguien más que le pueda hacer de utilidad esta información, por favor, compártele este video. Antes de finalizar, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para recibir la notificación de nuestros nuevos videos. También te invito a que escuches nuestro podcast Los Abogados, platicando legalmente en tu plataforma preferida, en donde te contaremos historias como la tuya, como la mía, y como la de muchas más, pero con un tinte de realismo legal. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto.